Hola, hoy quiero darte la bienvenida a esta meditación para disminuir el dolor. Esta meditación es una gran herramienta para las personas que sufren de dolor crónico. Espero que sea de gran ayuda y que se conecten de una manera muy profunda y que pueda ayudarles en su proceso de sanación. Para empezar, quiero recomendarte que busques un lugar tranquilo, un espacio en el que puedas conectarte a disfrutar de esta meditación. Vas a ponerte en una postura que para ti sea muy cómoda. Cierra los ojos y vas a empezar a respirar profundo y despacio. Inhala lento y exhala igual de lento, conectando tu cuerpo con un estado de paz y de tranquilidad. Inhala despacio y exhala despacio. Profundo, muy profundo. Respira sin afán y con cada respiración profunda vas a soltar tu cuerpo. Permítele a tu cuerpo disfrutar de este momento, disfrutar de este momento, soltando y liberando las tensiones que se van acumulando en él. Respira profundo y empieza a soltar. Vas a empezar a soltar la cabeza y todo lo que encuentres en tu cabeza suelta pensamientos, cosas que tengas pendientes por hacer. Suelta y permite que eso se quede por un momento, a un lado. En este momento vamos a ocuparnos solo de regalarte un momento de bienestar a ti, a tu cuerpo y a tus emociones. Suelta la cara y con ella vas a ir soltando todas esas partecitas de la cara que a veces no creemos importante pero se tensionan. Suelta los párpados, suelta las mejillas, suelta las orejas, siempre recordando la importancia de respirar profundo y despacio, lento, muy lento. Suelta los labios, suelta el mentón, suelta la lengua, suelta toda tu cara y disfruta de lo bien que se siente soltar. Suelta tu cuello, suelta los hombros. Y ahorita que vas a soltar los hombros, suelta también la espalda y con ella suelta las cargas propias, las cargas ajenas, suelta la tensión que se acumula consciente o inconscientemente, suelta, inhala profundo y suelta. Respira, regálate este momento de paz y de calma, suelta el abdomen, ven, eso es, suelta la cadera y ve disfrutando de lo bien que se siente sentir tu cuerpo un poco más calmado, un poco más tranquilo. Respira y ahora suelta las piernas. Suelta los pies, suelta los dedos de los pies y ahora disfruta de lo bien que se siente tener todo tu cuerpo en armonía, en total relajación, en un estado de paz y tranquilidad muy profundo. Suelta, disfruta. Vas a disfrutar de cada cosa que escuchas, el sonido de mi voz, los sonidos que se generen en el lugar en el que te encuentras, el sonido de tu cuerpo y todos los sonidos que se generen a tu alrededor, porque cada cosa que toque tus oídos te va a ayudar a entrar en un estado cada vez más profundo de relajación, profundo, muy profundo, suelta y ve profundo. Abre pues tu corazón y tu mente a disfrutar de este regalo de bienestar para tu cuerpo, para tu mente, para tus emociones y también para tu espíritu. Disfruta de este momento para ti. En este instante voy a invitarte a escanear tu cuerpo, a observar tu cuerpo. Obsérvalo de pies a cabeza. Y mientras lo vas observando, vas a ubicar los puntos de tu cuerpo, donde hay dolor. Vas subiendo desde los pies hasta la coronilla y vas a señalar esos puntos de tu cuerpo con una figura geométrica. Tú le vas a poner una figura a ese punto, allí donde te duele. Y a esa figura, la que tú acabas de elegir, le vas a poner un color fuerte. El que tú elijas, elige un color fuerte para caracterizar ese dolor que tienes en ese punto. Y entre más fuerte sea tu dolor, más fuerte va a ser el color que vas a elegir para ese punto de tu cuerpo. Y si son varios puntos, elige varios puntos. Ahora, después de tener identificados tus puntos de dolor, después de tenerlos señalados, vamos a transformarlos para reducirlo, para disminuirlo hasta que desaparezca. Vas a empezar a coger punto por punto. Y a cada punto que elegiste y que le pusiste un color fuerte, vas a cambiarle el color por un tono muy claro. Tan claro, tan claro que podría ser el mismo color blanco. Pero tú vas a elegir el color que quieres ponerle. Empieza a escanear nuevamente tu cuerpo y vas a ponerle el color que tú elijas. Un color muy claro. Y vamos a empezar a respirar despacio. Y a medida que inhalas, se empieza a generar este cambio y esta transformación de color. Inhala. Exhala y cambio de color. Visualizó un color claro, armonioso, que me ayuda a generar mayor paz y armonía en ese punto de dolor. Y con cada inhalación profunda, ese color va tomando una tonalidad cada vez más y más clara. Visualizó un color muy claro y armonía. Muy claro, un color muy claro y armonioso. Visualizó un color muy claro y armonía. Inhalo profundo y lleno mi respiración con ese color claro para irradiarlo en ese punto de dolor que cada vez se irradia con ese color más clarito para ayudar a que ese dolor se disminuya. Inhalo y exhalo, transformo el color de mi punto de dolor de un color oscuro a un color claro y disfruto de lo que mi cuerpo empieza a experimentar, solo respirando y cambiando el color. Muy clarito, me encargo de hacer que mis puntos de dolor se aclaren y se suelten. Hago que esta proyección de luz sea una luz cada vez más y más clara, más y más brillante, más y más luminosa. Transformo todo lo que quiero transformar. Una luz clara, muy clara en este momento envuelve mi cuerpo. Ahora, disfruto de ese rayo de luz que en este momento está proyectándose en cada punto que he elegido para sanar el día de hoy. Ahora, ya con estos puntos, con estas figuras totalmente llenas de una luz clara y brillante, ahora vamos a tomar esas figuras geométricas que he ubicado en ese punto y voy a empezar a cambiarles el tamaño. Ese punto que yo he demarcado con esa figura, cuando inhalo y exhalo, esa figura va poniéndose cada vez más y más pequeña, más y más pequeña, inhalo y exhalo y la figura se hace más pequeña como mi dolor. Observo como la figura y mi dolor disminuye. Baja el tamaño de la figura y baja el tamaño de mi dolor. Y esta figura luminosa cada vez es más y más pequeña y mi dolor cada vez es más y más pequeño. Inhalo y exhalo y la figura se hace pequeña y pequeña, muy pequeña, disminuyendo de tamaño y disminuyendo mi sensación física de dolor. Disfruto de lo bien que mi cuerpo se siente en este instante. Se siente luminoso, se siente renovado, se siente con un peso menos encima, se siente liviano, reconfortado y en este momento se siente con menos dolor porque yo he tomado la decisión aquí y ahora de reducirlo y disminuirlo. Ahora empiezo despacito a hacer conciencia nuevamente sobre mi cuerpo, disfrutándolo con una nueva sensación, con una nueva experiencia en él. Y voy a empezar a sentirlo lentamente regresando aquí y ahora voy a empezar a sentir los dedos de los pies y vas a empezar a moverlos. Mueve los dedos de los pies, siéntelos y disfrútalos. Eso es, muy bien, ahora siente los tobillos, eso es, vas a moverlos también un poco, ubicándote cada vez más en este momento presente, disfrutando de tu cuerpo, disfrutando de lo que experimentas. Ahora vas a ir subiendo muy despacio, muy despacio, inhalando despacio y exhalando despacio para darle tiempo a tu cuerpo de que vaya terminando de hacer los ajustes que considere necesarios y pertinentes para este momento, para que termine de conectarse con este estado de paz y de calma. Siente la cadera, eso es, siente tu abdomen, siente tu pecho, siente los hombros, muy bien, mueve un poco los hombros, siente los brazos, siente las manos, empieza a mover los dedos de las manos, las muñecas, los codos y vas a empezar a activar la energía de tu cuerpo, moviendo las articulaciones muy despacio. Ahora vas a empezar a sentir tu cuello, eso es, la base de tu cabeza y de tus pensamientos, eso es, empiezas a asentar, dale asiento a tu mente, a tus pensamientos, eso es, vas regresando de una manera fácil y tranquila, siente tu cabeza, siente tu cara, es momento de empezar a activar los músculos de la cara, mueve un poco la boca y ahora, despacito y cuando te sientas preparado, te invito a que abras los ojos, haciéndolo muy despacio para que ellos se adapten nuevamente a este despertar y puedas disfrutar de esto que tu cuerpo, tu mente y todo tu ser están experimentando en este momento. Espero que esta meditación como herramienta de bienestar para ti, para tu cuerpo físico, sea de gran ayuda dentro de tu proceso, espero que te guste y espero además que la hagas de manera frecuente para que cada vez sea más poderosa dentro de tu proceso. Me quedo atenta a todos los comentarios, a todas las preguntas que quieran hacerme y recuerden que este es el poder de lo simple, herramientas fáciles para el bienestar y el crecimiento. ¡Gracias!